Zonas donde aplicar tu corrector para darle luz a tu rostro y hacerlo también que te ayude como a que se vea un poquito menos gordito, a adelgazar un poco. Yo esta es la forma que utilizo para hacer eso. Vean, solo armo aquí un medio triángulo, aplico en esta zona de aquí, aplico en esta zona de acá de arriba, aplico aquí en mi arco de cupido y aplico en esta zona de aquí que arriba obviamente va a ir mi contorno. Estas son las únicas zonas que yo aplico porque lo que quiero es que estas líneas de aquí me ayudan a que mi cara se vea un poquito más así, estupadita con el contorno. Esto me ayuda a tapar la ojerita y también como alargar un poco más mi rostro, al igual que este de aquí me ayuda a alargar un poco más mi nariz y esto me ayuda a agrandar un poco más el labio y aquí pues a dar un poco más de luz y todo ese enfoque de mi rostro se vaya la mirada pues a lo que es mis ojos. Así que difumino con mi esponjita suavemente. Vean, solo queremos difuminar, no queremos que se pierda. Al igual aquí y hacia arriba y hacia abajo porque quiero que quede solo en esta zona, no quiero que se baje hacia los lados, solo en la zona del medio de mi nariz. Y al igual aquí también hago hacia arriba y hacia abajo porque también ya no quiero ni que suba más ni que baje. Solo que se marque allí la luz para, vean, cómo da luego luego ese, cómo da luego luego ese pues como efecto de que mi rostro está un poquito más chupadito, más delgadito y con el contorno pues ayuda muchísimo más. Y al igual acá también. Este lo subo hacia arriba. Y vean, vean, aún no tengo aplicado nada de contorno y vean cómo se ve como si estuviera un poco contorneado. Aún no he aplicado ni una gota de contorno, pero esta es mi piel normal y estas zonas que ustedes ven más claritas pues son las zonas a las que yo ya les di luz con mi iluminador. Por eso no apliqué nada de contorno antes de eso, solo traigo lo que es mi base de maquillaje y vean cómo le da el cambio al rostro. Todas esas zonas que ustedes ven un poquito más claras son las zonas de, déjame cierro un poquito aquí para que alcancen a apreciar bastante bien. Vean, ahí no hay luz natural, es solo luz de mi aro y vean cómo marca la zona de mi aro son las zonas a las que les di luz, cómo se alcanzan a notar bastante bien. Obvio ya con el contorno pues da un cambio más y pues se matifica todo el color, no me voy a ver así como gasparín todo el día. Y esto es con sol con luz de día. Vean, este es el efecto que da nuestro corrector que siempre lo tienes que aplicar dos tonos más arriba de tu tono de piel. No más porque también si lo aplicas muchísimo más claro que tu tono de piel sí se va a notar como esa pasta y no te va a dar luz, sino que simplemente se te va a ver como una pasta de gasparín y tu rostro pues se va a ver así demasiado blancuzco. Así que vean el efecto de nuestro corrector. Espero que les haya gustado. Si te gustó no olvides por favor compartir con la comadruquis, la tía, la hermana, la cuñada, la suegra, con quien tú crees que le puede interesar el mitote que amamos aquí cada semana. No olvides también de darnos mucho amor, like a nuestro videíto y comentar ahí abajito cualquier cosita que tú quieras saber o alguna ideita que tú quieras que compartamos pues con gusto comentándolo ahí abajito y con gusto lo haremos. Y no olvides por echar ahí abajito donde dice en letra roja suscribirse, por echar la campanita para que cada que yo venga con mi mitote estemos aquí todas sentadas comadruquis glamurosas compartiendo cada tritcito, cada ideita que tengo para ti. Así que por favor no olvides suscribirte y nos vemos el próximo videíto. Besos, bendiciones y hasta la próxima. Bye!